Venga, siéntese por aquí, señor. Me siento, por favor, gracias. Me gusta que... Cuidado, cuidado, se cae Dios. Cafecito, algo fresca. Necesito que me guarden mi chaqueta. Ay, Dios mío, mi olor a millonario. Pero mamá... Perdón, yo vine... No quiero venir con chaqueta, porque no quiero impresionarla a ustedes. Porque los 40 millones de dólares hay gente que se impresiona. Y yo realmente, no sé... Ay, ay, señor. Doña, dígame... Mi amor, ya va más cómodo. Mire, me gustaría ver... ¿Qué podemos esperar de una de las... Porque yo necesito una mujer... Qué lindo habla. Que me ayude... a manejarla. Esa muchacha. Esa muchacha. Esa muchacha. Ella tiene licencia. Esa muchacha para todos. Ella va a dejar de todo. Tiene fiesta. Pero no... Ponme la música de nuevo. Ponme la música. Es que no miente. Esa es la música de Gómez Díaz. Música fina. No, yo lo que quiero decir es que me ayude a manejar esta cantidad de dinero. Porque... Yo entiendo que no tengo licencia para manejar más de 40 millones de dólares. No, no, no. Siento que puedo chocar. Música fina. 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 Esta es tu familia. Óigame, yo he andado a todos los sitios. Le pregunté a... A Carol Brito, a Carol Aquino, a Sandra. Luego yo digo, ¿Dónde yo puedo encontrar a una mujer que conocí a Chapeadora? Y me mandaron para acá. Música fina. Mi amor, mi amor, ella está estudiando contabilidad. Ella está estudiando contabilidad y puede manejarte todo el dinero. Manejarte contabilidad, yo me imagino. Todo lo de los números se lo manejo. Se lo manejo, me lo manejo. Yo me imagino que usted lleva esos cálculos contiagudos. Claro. Esta niña es abogada. Abogada. Que sea señor nuestro misericordioso a la abogada. Abogada. Estudié derecho y no doble. Claro que sí. Ella le gusta el derecho. Mami, mami. Mami, cuéntale qué hago yo. ¿Qué hace la dama aquí? La del alicate. Cuéntale tú. Ella. ¿Qué es lo que tú haces, manita? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces? Perdón. Necesito saber... Mami. ¿Mami qué? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? No. Díselo tú, mi amor. Díselo tú. Díselo tú, corazón. Hay algún secreto en esta familia que no le ha pasado. No, no, no. Díselo tú, mi amor. Vengo ahora, en un momento. Sí, mi hija. Déjeme ver qué se siente tocar un fútbol. Un millonario. Ay. Yo hago OnlyFan en redes sociales. Sí. Oh, OnlyFan. Sí. OnlyFan. ¿Qué es? ¿Qué es el OnlyFan? ¿Quieres que te explique? Me desnudo en las redes sociales y gano mucho dinero. ¿Qué? Eh... Disculpe la interrupción. Interrupción. Eh... Mami. Me tengo que ir. Me encantó conocer al cuñado. Espectacular. Se cayó bien. Bello. Me tengo que ir para la universidad, pero... Usted tiene por ahí cincuenta pesitos para el pasaje. No tengo. No tengo. No tengo. ¿Y cómo tú me haces? Pasa una vergüenza de que sí. ¡Dique cincuenta pesos! ¡Dique cincuenta pesos! ¿Cómo con esta casa hace falta cincuenta pesos? ¿Eh? ¡Eh, chacha! ¡Eh, chacha! ¡Eh, chacha! No sé, mamá. ¿Y qué hago yo? ¡Dique cincuenta pesos! ¡Eh! ¿Qué son cincuenta pesos? La juventudia. La juventudia ahora. ¿Usted por ese caso tiene cincuenta pesos? ¡Ah! ¡Cincuenta pesos! ¡Ah, mi hija! ¡Porque qué son cincuenta pesos! ¡Qué son cincuenta pesos! ¡Cincuenta pesos! ¡Eh, chacha! ¡Señora, hasta dónde llega el pueblo mexicano después de esta pandemia! ¡¿Cincuenta pesos no te quieren? ¡Sí, sí, sí! Debo decirles que en estos momentos... ¡Ah! En estos momentos no dispongo de esa cantidad porque esa cantidad la tengo clavada, inductida, sembrada en el fondo del bolsillo. ¡Ah! Porque con eso yo voy a comprar un boletico de la lotería. Y yo juego siempre el 69. ¡Ah! No sé si ustedes conocerán el 69. ¡Ah! Nada más sin número caliente. Entonces cuando salga ese número 69, inmediatamente esos diez mil pesos, yo agarro ese dinero y comienzo a hacer una permutación. Una combinación de números para la loto. Repita la primera, repita, repita la primera palabra permutación. Permutación y combinaciones de los números de la loto. Y cuando yo me saque esa loto, inmediatamente yo voy a ser millonario para volver a todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Mire, sucio viejo! ¡Laterrero salta para atrás! ¡Limpia tumba en el cementerio! ¡Laterrero, sucio! ¡Ja, ja, ja! Y usted nos dijo que usted era un futuro millonario y con grandes sueños. Bueno, eso fue lo que me soñé anoche con los números de la loto. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!